Hola, muy buenos días. Soy jefe de ventas de los muebles de cocina, que nos pidió presupuesto usted. Sí. Hola, muy buenos días. Nada, era para llamarla referente a si sabíamos algo, si habían decidido ustedes algo, o más o menos si nos podían dar un poquito de información de cuál es la decisión que tienen. Pues la verdad es que no lo sé, porque tenemos que hacer una obra y todo en la cocina para los ablejos y eso. Pero usted sigue pidiendo presupuestos y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y a día de hoy, más o menos, ¿nos podría enfocar un poco en qué situación están de decisión? Pues de momento hemos encontrado un precio bastante bueno, nos llega a 4.000. Correcto. Y la verdad que muy bien, porque es todos los herrajes etics y formica por adelante y por detrás en las dos caras. La verdad es que está bastante bien. Sí, usted está buscando entre 3.000 a 7.000. ¿Qué empresa esa es la que le está gustando? Porque ha mandado usted a muchas empresas. La verdad es que es un compañero de mi marido. ¿No nos puede decir el nombre? Es que él trabaja para una empresa, pero no lo va a hacer... Le entiendo que lo va a hacer, digamos, con materiales por fuera, ¿no? Eso es. Bien, perfecto. Bueno, es una forma, digamos, de hacer una cocina como tal. Yo la llamaba por lo siguiente. Como jefe de ventas que soy de una empresa de cocina, es cierto que nosotros estamos dispuestos y entregados a ustedes a darles el mayor, digamos, confort en presupuestos y asesorarles lo máximo. Y yo le quisiera comentar también de que para nosotros también es un trabajo hacer un presupuesto. Entonces... Ya, ya, lo sé. Ya, pero me refiero de que lo que no se puede hacer es estar pidiendo presupuestos y luego resulta de que se lo va a hacer una amistad de su marido. Bueno. Bueno, yo tengo que mirar también mi economía. Sí, sí, yo la respeto por completo, pero que sepa usted que las personas en las que estamos en las tiendas... Ya, ya, lo sé, lo sé. Lo comprendo perfectamente. Es decir, nosotros estamos trabajando, nosotros medimos, hacemos, digamos, el esfuerzo e invertimos un tiempo en nuestras oficinas para mandarles un presupuesto, pero lo que no podemos hacer es que nos hemos enterado. Usted ha mandado, pues mire, se lo voy a decir a las empresas que ha mandado. Lo tengo aquí apuntado. Usted ha mandado a empresas de Mijas, de Málaga, de Coín. Bien. Entonces, simplemente quería comunicarle de que no sé si usted va a querer con nuestra empresa, pero lo que sí es cierto es que nosotros invertimos tiempo en hacer un presupuesto y usted está... Sí, 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 bueno, yo ya estudiaré el tema. No, estudiaré el tema, no, señora. Es una falta de respeto que nos está haciendo usted a nosotros. Bueno, lo siento mucho. No, no. Mire, le tengo que dejar... No, 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 espere un momentito. Simplemente quisiera decirle que en nuestra empresa no estamos dispuestos a ni aceptar ya que usted nos diga que si lo queremos montar o no. Lo que sí es cierto es que quiero decirle que usted tiene que estar con mucho tiempo libre en su casa cuando se permite le estar mandando continuamente e-mail y le estar llamando por teléfono para que le demos un presupuesto. Pues yo, de verdad, que es que me estoy quedando de piedra. Hombre, en vez de estar usted nada más que venga, diga... Pero, vamos a ver, yo tengo que mirar mi economía, tengo que mirar... A lo mejor ni siquiera lo hago, pero yo lo tengo que mirar todo. Sí, pero que me parece muy bien, pero si no se les dice a ustedes también, van a estar ustedes continuamente lo que es interrumpiendo nuestro trabajo, señora. Vale. Entonces, simplemente le digo que nosotros, digamos, como grandes profesionales que somos y montadores de cocina, nosotros no se la queremos montar porque tiene que ser usted muy pesada y tiene que ser usted de las que está detrás diciendo, apriétame ahí un poco, a ver cómo me va a dejar usted el rincón. Ya lo estamos notando por el teléfono. Ah, bueno, perfecto. Claro, por eso se lo digo. Se va usted a las grandes empresas de estas que hay, que se lo montan gratis y de una manera rápida, y ya verá usted cómo... Claro, es que me hace mucha gracia. Estamos en casa, que estamos sin hacer nada posiblemente, o esperando que venga el marido para poner la cabeza como un bombo y nos la está poniendo usted a nosotros. Ah, vale, vale. Sí, le voy a pasar de todas maneras un momentito con la persona que le hizo el presupuesto. Pero estamos hartos ya de tanto presupuesto del paso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué? ¡Sonia! Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estoy gastando una broma de parte de tu marido con todo el cariño. Muchas gracias. Venga, un besote, Andalucía. ¡Adiós!